Ahora las finanzas con mi compañera Elisa Kahn. Bienvenidos a la información de finanzas. La cotización del dólar para el día de hoy se encuentra a la compra en 11.80 y a la venta en 12.20. El euro a la compra en 16.16 y a la venta en 16.44. En la cotización de los metales encontramos el centenario a la compra en 18.800 y a la venta en 20.300. La onza de plata a la compra en 330 y a la venta en 365. La onza de oro a la compra en 15.300 y a la venta en 16.800. Información de finanzas para bien noticias Elisa Kahn.